Yo he venido a participar a una tercera presentación del libro de Yacel Toledo Garnache, Camino de Erejías. Es un acercamiento a la Asociación Hermano Sáiz porque es un libro bueno como su autor. Ha sido un placer compartir la presentación de Camino de Erejías con amigos y otras personas que llegaron hasta el Salón de Mal. Este es un libro que es un primer acercamiento a la historia de la Asociación desde su fundación en octubre de 1986 hasta la actualidad. Es un libro en el cual podemos encontrar polémicas, contradicciones, pero también mucha pasión, un amor profundo hacia la asociación que es sentirlo de manera general hacia la cultura y hacia la obra de los jóvenes creadores. El libro es fruto de varias entrevistas, no solamente los testimonios que aparecen a los presidentes anteriores, sino a otras personas que estuvieron cerca también de la organización, incluso de sus antecedentes. Recordemos que la asociación surge a partir de la unión de tres importantes organizaciones, el movimiento de la Nueva Trova, la brigada Hermano Sají, también la brigada Raúl Gómez García. Hay personas que nos contaron de cómo eran aquellos días. Algunos de los protagonistas, el 18 de octubre de 1986, del momento fundacional de organización, también aparecen en estas páginas, nos brindan algunas de sus opiniones de cómo fue todo aquello. Ahí podemos encontrar referencias, análisis sobre la obra de Luis y Sergio Seis Montes de Oca, no solamente de sus vidas, sino análisis sobre la obra literaria de ellos, acercamiento a algunos de los proyectos editoriales que ha desarrollado el HS en los años más recientes, relacionados precisamente con Luis y Sergio. Podemos encontrar y mencionar los testimonios a los presidentes anteriores de la organización, apuntes sobre los tres primeros congresos también del HS en el 2001, en el 2013, en el 2018, e incluso un resumen de cómo eran los debates rumbo al cuarto congreso de la organización, realizados en noviembre del año 2023. Podemos encontrar visiones individuales, pero cuando nosotros unimos todo eso, cuando leemos los testimonios de cada una de las personas que aparecen en el libro, podemos tener una visión más completa de lo que es la Asociación Hermanos Seis, de lo que ha sido su devenir. Ahí se mencionan, por ejemplo, también aparecen los maestros juventudes de las diferentes etapas desde que se comenzó a dar ese importante premio a finales de la década de los 90. Nosotros quisimos que fuera sobre todo un libro útil, un libro para conocer mejor la asociación y para sentir también el palpitar de los jóvenes creadores en cada una de las etapas, porque este libro, sus páginas, son testimonios sobre todo de cada una de las etapas de la Asociación Hermanos Seis, que todos juntos podemos tener una mejor idea de cuál ha sido el cuerpo cultural y sobre todo la mente de esta organización. Ojalá quienes se acerquen a las páginas de Camino de Herejía sientan eso. Ojalá no solamente conozcan un poco más el alma de esta organización, sino que sientan deseo de estar más cerca de ella, de estar dentro y hacerla crecer. Ojalá la asociación siga teniendo siempre esa capacidad para enamorar no solamente a los jóvenes creadores, sino a personas de cualquier edad. Ojalá la asociación siga teniendo siempre esa capacidad para enamorar no solamente a las páginas de Camino de Herejía.